Y bueno, lamentando profundamente el hecho del asesinato de Mónica Speer, una actriz conocida por los venezolanos, una muchacha querida por los venezolanos y que indudablemente enluta el corazón de muchas personas que la conocieron y que la vieron en las pantallas de la televisión, al igual que su esposo y la herida que sufrió su hija. Nuestro pesar y nuestro dolor para su familia, todo nuestro apoyo del gobierno nacional bolivariano a su familia y esperamos pues que en las próximas horas el equipo que ha desplegado el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con otros organismos de seguridad en Puerto Cabello y en la autopista que une a Puerto Cabello con Valencia arroje resultados importantes en la investigación y podamos dar con el paradero de quienes cometieron este vil asesinato. Gracias.